Para la mar sirena Para la mar sirena Bésame así Para la mar sirena Quiero saber Para la mar sirena Pisa el cordel Ay, a mí que me importa que el mundo me diga que voy para la mar sirena Óyelo bien Para la mar sirena Quiero besarte Para la mar sirena Quiero saber Para la mar sirena Pisa el cordel No, no, no Para la mar sirena Óyeme bien Para la mar sirena Bésame así Para la mar sirena Quiero saber Para la mar sirena Pisa el cordel Ah, 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 ah Para la mar sirena Para la mar sirena Para la mar sirena Para la mar sirena Y a mí que me importa Que el mundo me diga Que voy para la mar sirena